El Dios que yo conozco es un Dios de guerra y también es de paz Abate al soberbio, levanta al caído y hace mucho más Usando el mismo sol, él endurece el barro y derrite las eras El Dios que yo conozco ha hecho una montaña a transformarse en polvo El Dios que yo conozco ha hecho una criatura a matar a un gigante Anduvo con el día, se escuchó a Jeremías en un solo instante Usando a Moisés abrió el mar rojo con una vara El Dios que yo conozco es un Dios que hiere y también que cura Cuando Dios da la victoria nadie puede impedir Cambia el curso de la historia cuando él quiere orar Hacia el débil salir fuerte que el gigante caiga al suelo Cuando el creyente está orando pronto viene el ángel con la bendición El Dios que yo conozco es fiel poderoso y no pierde batalla Fue con Josué, hablo de Jerico y derribo las murallas Gedeón venció con trescientos hombres una multitud El Dios que yo conozco ha hecho un derrotado salir campeón El Dios que yo conozco ha hecho de los vientos a sus mensajeros Y por sus ministros enlace el fuego abrazador Cuando él quiere abre y cierra la puerta y da esperanza al alma De nosotros se acuerda y de mirarnos jamás se cansa Cuando Dios da la victoria nadie puede impedir Cambia el curso de la historia cuando él quiere orar Hacia el débil salir fuerte que el gigante caiga al suelo Cuando el creyente está orando pronto viene el ángel con la bendición Cuando el creyente está orando pronto viene el ángel con la bendición Aleluya, nadie puede impedir cuando el Señor da la victoria